Este proyecto que para nosotros es de gran trascendencia porque va a tener un impacto en la vida no solamente de los niños que van a poder acudir a este lugar y a sus familias, sino creo que para todos los que habitamos la zona metropolitana. Este lugar será un espacio que albergue la ludoteca para que 200 niños de arranque del proyecto puedan ser recibidos desde las 8 de la mañana, recibir alimento, esparcimiento y educación y todos estos niños son los niños que vemos todos los días en los cruceros de la zona metropolitana. Quiero felicitar a la señora Lorena Martínez por esta gran idea que tuviste Lorena, de veras, es algo, yo creo que no nada más va a trascender en la ciudad, sino que a nivel nacional. Es el primer centro de desarrollo que se está formando en todo el país y yo creo que va a ser un ejemplo para llevarlo no nada más a Guadalajara, sino que a toda la república. Y que realmente yo creo que esto va a ser un cambio en la vida de muchos, no nada más niños, sino que va a trascender en las familias. Y eso quiere decir que podemos dar un mejor futuro y hacer un cambio poco a poco. Gracias, Salvador, por la solidaridad, el compromiso, señor esposa. La verdad, luego se dicen estas cosas muy fácil, pero detrás de lo que ustedes están haciendo hay cosas con mucho valor. Primero, asumir este compromiso como un asunto de iniciativa personal y de compromiso más allá de cualquier asunto en la relación con el gobierno. Es decir, hoy que estamos llamando a todos los tapatíos a entender que esta ciudad la construimos todos, posiciones como las que asume Fundación AIS y ustedes en lo personal, nos ayudan a mandar un mensaje de optimismo a toda la ciudad para demostrar que hay mucha gente que entiende que si no ponemos de nuestra parte, pues jamás vamos a sacar esta ciudad adelante. Como su nombre lo dice, Ludica, es una obra que la verdad va a traer muchos beneficios a la comunidad y en general a Guadalajara. La verdad es una obra que se conserva aparte de la fachada del edificio para dejar las raíces del edificio. Como ven ahora, ya está demolido al 90% el edificio y iniciamos prácticamente el día de hoy con los trabajos preliminares de trazo y excavación para empezar a hacer los tres niveles que son de estructura. Es una estructura de concreto y prácticamente eso es en lo que estamos ahora. Bueno, primero agradecer, sé que la Fundación AIS vive a partir de las donaciones de los distribuidores, de los vendedores. Decirles que la aportación social que se está haciendo en este lugar, pues va a transformar la vida de muchísimos seres humanos que viven y que trabajan en la calle y que lo único que necesitan es una oportunidad para tener una mejor conexión de vida. Por eso agradezco enormemente a la Fundación AIS y también al señor Lichi y a su familia por haber confiado en nosotros para hacer este gran proyecto.